Embajada del Perú en Australia promueve cultura peruana en Festival Multicultural Nacional de Canberra. La UGI va a leer el artículo, dejen su like, suscríbanse, vamos allá. Diferentes expresiones de la cultura y tradición peruanas estuvieron presentes con un stand en el evento con mayor afluencia en la capital de ese país. El Festival Multicultural Nacional de Canberra, capital de Australia, que se llevó a cabo del 16 al 18 de febrero, contó con la participación de la Embajada del Perú en ese país y de otras 11 misiones diplomáticas de Latinoamérica. Este evento multitudinario congregó a más de 400.000 personas de distintas localidades de Australia y permitió difundir la cultura peruana a través de danzas, música, comida e historia. El Perú contó con un stand dedicado a la promoción de nuestra masonía y los productos originarios de nuestro país como los chifles, la cancha y el pisco. El stand nacional se inauguró con una presentación espontánea de marinera norteña a cargo de la señora Carolina Betancourt, campeona mundial de marinera en la categoría senior, y contó con la presencia del embajador del Perú en Australia, Vitaliano Gaspar Gallardo, y de la directora del festival, Jane Simone. Asimismo, el puesto peruano fue visitado por el ministro jefe del territorio de la capital australiana, Andrew Barr, quien degustó el pisco y vistió un chaleco de guaylas. Durante los tres días, los visitantes del festival degustaron una muestra de nuestra gastronomía en los stands peruanos, disfrutaron de una presentación de música criolla a cargo de los músicos Eduardo Ruiz y Julio Candela, participaron en talleres de danza afroperuana y se deleitaron con el espectáculo de las agrupaciones Tarpuy y Brisas del Perú. Con apoyo de la embajada, el stand peruano buscó incrementar la proyección de la Amazonía con una exhibición de indumentaria shánica. Además, durante la participación peruana, se destacó al Perú como anfitrión de APEC y se promovió el turismo nacional con especies énfasis en las ciudades que serán sede de los eventos de APEC, que son Lima, Arequipa, Urubamba en Cusco, Pucalpa y Trujillo. Wow, de verdad que Perú se está volviendo un virus, positivamente hablando, positivamente hablando, porque se está haciendo muy internacional el nombre de Perú y eso es buenísimo. Ya que yo lo he dicho en ocasiones, Perú hace muchísimo tiempo, estoy hablando del 2007, 2008, por ahí no se conocía mucho en otros países y hoy en día fue como que prendieron la mecha y se ha disparado el país y es increíble porque Perú está teniendo una cantidad enorme de exposición y también de turistas. Entonces, de verdad que es muy chulo, muy agradable, muy bueno lo que está pasando en tu país. Sí, exacto. Es más, algo que quiero acotar porque ya que lo hemos mencionado en este video también de que nosotros somos los anfitriones de la APEC. Muchas personas no saben qué significa APEC, no tienen por qué saberlo tampoco, pero aquí les digo qué es para que sepan. El APEC es el Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. ¿Qué quiere decir? Que ellos vienen a ver los proyectos para ver en qué invierten. Algo así ya, para hacerlo más corto. Eso es el, no netamente de Perú, pero es para eso que se reúnen. Muy bien. Ya. Volviendo a lo que acabamos de ver, obviamente al mostrar específicamente lo que queda como nosotros originariamente, que es la cultura yánica, que ellos sí siguen manteniendo, vamos a decirle, su aislamiento en su lugar, con sus costumbres, con sus rituales, con todo lo que conlleva la cultura. La cultura, ajá, la cultura yánica, este, es muy inteligente mostrarlo en este tipo de eventos, porque muchas veces, no estoy diciendo que Cusco no sea lo más importante, ojo, para que no me malinterpreten. Lo que yo digo es que el Perú, así como tiene Cusco, somos ricos en muchas demás culturas. Está la cultura moche en Trujillo, están los ayánicas que todavía permanecen. Eso está genial. Entonces, esto es algo que, vamos a decirlo así, no todos los países lo tienen. Entonces, es algo bonito de difundir, que vean que nosotros como peruanos mantenemos quizás un poco de la esencia de la antigüedad de nosotros, ¿no? Entonces, es impactante, es muy bonito, es interesante también, porque me imagino que muchos de estos europeos están como que, ¿y qué es esto, no? Me imagino que si les dan a comer el tacacho con cecino, les dan un uvachado, ¿no? A probar el uvachado. No solamente el pisco, porque el uvachado es un trago típico de la selva aquí, de la Amazonía. Es como si fuera una especie de, es un licor de uva, pues, ¿no? Añejo, así que tiene un sabor extraño, pero bastante natural. No lo he probado, pero no sé por qué el nombre me da añejo, ¿sabes? De como que si fuera añejo. Ajá, entonces, por ejemplo, en el tema de lo que viene siendo la selva de nosotros, hay muchísimos tragos exóticos. Entonces, ¿tú te imaginas que a estos señores les den a probar un montón de estas cositas? En Perú hay un montón, ahora que tú mencionas eso, de el rompetanga, el rompe... Rompecalzón. Bueno, el rompecalzones. Siete raíces. Oye, eso es la garra hombre. Hay muchos, hay muchos. Hay muchos tragos así exóticos, pues, ¿no? Pero eso que tú dices, de que esos extranjeros dirán, ¿qué es esto? Pero no, ¿qué es esto? En mala forma, sino que les sorprenden. ¡Wow! Esto está muy interesante e impresionante. Claro, porque como te digo, de repente por la falta... Bueno, es la falta de conocimiento, ¿no? Casi las personas no tenemos que saber todo. Muchos somos ignorantes en un montón de temas. Y obviamente para ellos es el mismo plan, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que saber que aquí hay tanta variedad. O sea, muchos de los países que son europeos o muchos de la gente que viven en Europa o en Asia identifican Perú, como te digo, básicamente por Cusco. Porque es lo que más llama y lo que más se ha hecho conocido a nivel turístico. Y no por algo tenemos Cusco como una de las siete maravillas. Pero también tenemos algo como la Amazonía. Y eso es bonito que lo muestren, porque somos más que eso. Perú tiene más riqueza que la que se muestra. Y está bien que se sepa, porque somos un pueblo rico en mucho, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces es bueno que se sepa. Es bueno que se sepa que nuestra gastronomía es espectacular. Es bueno que se sepa. El otro día un chef de estos que salen en televisión dijo que no. La gastronomía de Perú, siendo el peruano, le parecía buenísima, pero que la madre de la cocina era la cocina francesa. Está perfecto. Puede ser que la cocina francesa sea la madre de la cocina en general para los chefs. Pero nosotros como peruanos, si se ha demostrado y lo hemos demostrado al tener un plato que es patrimonio de la humanidad, tenemos una gastronomía que le da cien mil patadas a un montón de gastronomías. Que no quiere decir que sean malas. Es nuestra variedad. Es nuestra mezcla, nuestra sazón. Es demasiada variedad. Porque muchos de los platos que nosotros tenemos como platos típicos arrastran historia. No es porque sí. Entonces no es porque se ocurrió hacer no. Nosotros tenemos historia incluso atrás de los platos que son típicos. Claro, o sea, en realidad tú dijiste algo genial. Y no es menospreciando otros países que tienen una gastronomía increíble. Uno de ellos es México, que la comida es súper buena. La misma comida de mi país es increíble. No he escuchado mucho de hablar de la gastronomía de República Dominicana, pero hay muchos platos que Tugi no conoce. Porque yo lo que te he mostrado a ti, plátanos. Son las mañoserías que te gustan comer a ti. Exacto, pero hay muchos, muchos platos. Yo siempre digo que Perú es tan grande que todo es grande en Perú. No sé si me entiendo. O sea, tiene una variedad, pero que infinita de platos increíbles. Cada departamento de este país tiene un plato típico. Exacto. Cada departamento de este país tiene una sazón diferente. Cada departamento de este país tiene una cultura diferente. Por eso te digo que lo rico de nuestro país no es solamente que el plato de comida te sepa bien, es que cada plato arrastra una historia. Exacto, exacto. Bueno, señores, dejen su like, suscríbanse, porque nosotros nos ponemos a buscar estos artículos para ustedes, señores. Nosotros merecemos un like y que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y dejen un comentario. Solamente eso les pedimos. Y si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, que la mía es arroba chenecao en Instagram, en todas las redes. Ya ustedes saben, dejen su like, suscríbanse. Ya tú, chao. Gracias. 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 Gracias.